Me descubrí a un lamento Tan fiel que nadie luchó Un dolor tan adentro Que toda una costa murió El sol de lamento y la nube que formó Y escriba espantos en la arena el dolor A noche de miedo a un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo pecho que queda Donde se acomoda la usura Nace la opción y el poder Y está germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría desprecio es un barco que encalló Y se desangra su lecho a la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Ven, pues en tu interior está la solución De salvar lo pecho que queda Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Hagamos una revolución Que nuestro líder sea el sol Y nuestros ejércitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas por rosas Haga un abrazo y que la revolución Que a nuestra ropa le sea el sol A nuestra fuerza de las manos Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo pecho que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo pecho que queda Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Oh, 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 oh ¿Cómo te hace el interior está Frau? Y si aún no es que el amor Quiero oír tu voz